Primero, coincidir plenamente con la analogía que ponía Fran con la mafia del Capone, porque al final el delincuente o el infractor, por no ir a la imputación directa, el delincuente o el infractor cree que es impune porque no se le pilla y continúa cometiendo más delitos, más faltas en esa impunidad. Y en el caso de Torra estamos viendo también cómo se reitera. Es verdad que hemos entrado, Javier, yo me da la sensación que hemos entrado, la guerra de los lazos ha entrado plenamente en campaña, porque es un símbolo muy importante para lo que se ha venido a llamar el proceso, que es ese proceso secesionista que lo que busca es la ruptura de España. Y ese símbolo del lazo amarillo que está inundando toda Cataluña, porque no se puede decir solamente que Torra es el responsable de que haya colgado en un balcón determinado del gobierno de la Generalitat un lazo amarillo. Es que hay lazos amarillos en la mayor parte, en el 99% de los municipios catalanes. Con lo cual, esa impunidad y ese mantenimiento, yo creo que salvo Barcelona, que ha dado colado si ha acatado la decisión de la Junta Electoral Central, que es verdad que está compuesta también por magistrados y por jueces. O sea que al final entraría, sería la Junta Electoral Central, sería una especie de tribunal que es finalmente el que le puede terminar imputando. Sí, es como un tribunal momentáneo, ante circunstancia electoral. De circunstancia electoral. Yo creo que el que los lazos amarillos hayan entrado en campaña suponen un símbolo también. O sea, estamos entrando en un... No es necesario ya pegar carteles, ni siquiera las redes sociales harán todo esto, tanto el que está a favor como el que está en contra. Y yo creo que eso es lo que hay que intentar evitar, que el lazo amarillo sea la parte fundamental de la campaña, porque es una simplificación simbólica... Hay que evitar que el lazo amarillo forme parte de la vida política.